Buenas noches No, no se va, están nerviosos, está muchísimo mejor, ha dado una vuelta por aquí y todo Ay, pero no se pondrá peor No, no se preocupe, está vestido y con su hombrero puesto, listo para salir a la calle Ay, bueno, pues si es así Bueno, yo me he traído el mantel y el pan para ir poniendo la mesa Y cuando ustedes quieran a la chica subir a la cena No hay apuro, ¿no? No hay apuro, no, no, no Déjeme ver ese mantel tan bonito, doña Pilar Uy, ¿lo ha bordado usted solita? Sí Qué maravilla, usted tiene unas manos privilegiadas, borde, cose, cocina, hace de todo Ay, con lo mal que estamos de mantelerías en nuestro pobre convento, ¿no? Sí, hermanita, ya lo comprendo Ya le voy a contar para que a veces nos da una manito Cuénteme Bueno, pues, no he subido antes porque ha venido el marido de la señora esa que vino a ver el departamento Y está decidido alquilarlo Ay, qué suerte Él es comisario de policía ¿Cómo se puede ver la policía? Y viene destinada aquí desde Valencia Por eso busca un departamento provisional Claro, hemos hablado por poco tiempo Claro, aunque se lo ha explicado muy bien su mujer, él quería subirla a verlo Pero yo le he dicho que venga mañana porque podíamos no estar a estos señores Sí, sí, sí Ay, me estuvo hablando del atraco de Burgos ¿Del atraco de Burgos? Del de la joyería Y cuénteme qué le dijo Bueno, que no se han ido al extranjero como pensábamos nosotras Sino que están aquí en Madrid Y que pensaban apresados de un momento a otro ¿Qué? ¿Qué quieren? Y que son unos aficionados De esos que han salido ahora Copiándose lo que se ve en las películas y en la televisión En la televisión Pero que son unos tontos Eso me parece a mí Bueno, pues total, que es un señor muy simpático Y que está dispuesto a esperar a que estos señores se vayan para ocupar el departamento Si es que estos señores se van, claro Pues yo creo que sí ¿Les da a votar los que se van? Bueno, es que Los cargados como mi hermano ya están mejor, ¿no? No, de todos modos ustedes no pueden irse Hasta que don Cosme esté restablecido Pero posiblemente no tengamos que ir antes Mis amigos que han tenido noticias de Venezuela Y tienen que adelantar su viaje No tenemos más remedio No, 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 no Estaría bueno Parecería que no se ha echado No, no, no Y aquí no se mueven hasta que no pase por lo menos 15 días No, no Mañana cuando vean el comisario se lo diré Y en si ustedes podrán conversar El comisario Bueno, y ahora me voy a poner la mesa que ya es bastante tarde Sí ¿Me ayuda, hermanita? No, faltaba más, doña Pilar Claro que le ayudo Vamos Vamos a poner la mesa Y vamos a poner la servilleta Sí, ahí está Hay que largarse ¿Ya escucharon lo del policía, no? Sí, la monja tiene la etiqueta de la farmacia ¿Cómo te olvidaste de una cosa así? Son tantas las cosas que hemos olvidado Lo primero a Dios Por haberlo olvidado, así nos va ¡Calla la boca, estúpida! ¡Es el caballo! Tenemos que largarnos inmediatamente Abajo se los dos Y ya han de todos modos Y yo no quiero volver con ustedes ¿Qué tontería se está diciendo? Que no voy a seguirlo Debemos devolver las joyas y entregarnos ¡Tú hará lo que todos estamos! ¡No! ¡Silencio! ¡Prepárenme que no hay! ¡Mi amor, no te quieras! ¡Tírala! ¡Tú avisa al nene! ¡Sacará la maceta inmediatamente! ¡Vamos! ¡Nene! ¡Prepara la maceta que te van a sacar en ella! En un momento más estará lista la cena Espero que ustedes puedan ir pasando al comedor Para que entonces... ¿Para qué estoy hablando si no hay nadie aquí? ¡Ay! ¡Dios mío! ¿Dónde se habrán metido ahora? Cada vez entiendo menos a estos extranjeros Y miren que haberme cambiado la plantita ¡Ay! Por lo visto han pensado que soy más tonta de lo que parezco ¡Hola, Moncardo! ¡Ay! ¡Don Carlos! ¡Don Carlos! ¡Don Carlos, no me diga que se ha hecho daño! ¡No! Yo siempre me siento así No lo dudo, usted es muy original sin preparar todo ¡Don Carlos, ¿dónde están los demás? ¡Ah, ya! ¡No, no! ¡A ver, hermanita, por favor! ¡Dígame! Mi hermano se ha puesto muy mal Le ha dado un ataque de nervios también, hermanita ¡No te vayas a hacer el favor de traerle un vaso de agua! ¡Un vaso de agua! ¡Sí, sí, sí! Él está muy nervioso, hermanita Y se está... ...retorciendo Vamos, ¿qué esperas? ¡Vamos, vengan! ¡Ya, ya, vete saliendo! ¡Abrígate bien, eh! ¡Vamos! ¿A qué esperas, cariño? ¡Apúrate! ¡No te lo pido! Carlos, saca la macera ¡Apúrate! Gracias por ver el video.